La barrera de barreras que se rompió en el universo fue la barrera que usted y yo hicimos entre Dios y nosotros cuando pecamos contra Él en el jardín del Edén. La raza humana se distanció una eternidad de Dios pero Dios que es perfecto en amor pasó por encima de esa barrera que levantamos contra Él y aunque éramos enemigos de Él no se quedó ahí arriba alejado por la enemistad suya y mía sino que Él venció esa enemistad viniendo por nosotros y murió en la cruz en la persona de Jesucristo. La barrera de barreras se rompió ese día en la cruz cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos Dios esperó a que fuéramos mejores Dios esperó a que fuéramos un poquito más amistosos con Él no quién era espéreme quién era la persona ofendida aquí en este cuadro cósmico que ofrece el pecado Dios pero la persona ofendida fue la que pasó por encima la ofensa y vino a amarnos a nosotros el mensaje es sencillo el amor es capaz y poderoso para vencer las enemistades vencer las divisiones que los seres humanos ponemos entre nosotros y establecer la paz es poderoso el amor si Dios fue capaz de pasar por encima de nuestro pecado para traernos para traernos de regreso a él usted no cree que el amor de Dios puede ser capaz de vencer familias que están divididas matrimonios que están enfermos gente que no se habla de por años naciones que no se quieren o gente que se pone divisiones entre ellos diferencias y más específicamente prejuicios Pablo nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que es posible que nosotros pasemos por encima de odios resentimientos divisiones desconfianzas barreras que tenemos con nosotros seres humanos si aprendemos la lección que el Evangelio nos da a nosotros escúcheme si en el Evangelio Dios puede pasar por encima de nuestro pecado para traernos a ser hijos de él usted y yo podemos pasar por encima de barreras para ver a las personas de una manera diferente a través del amor de Dios Pablo dice sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos verso 16 estoy leyendo Corintios así que hemos dejado de evaluar a otros según el punto de vista humano míreme al frente un segundo que me está diciendo San Pablo a mí que el amor de Cristo que lo perdona usted y a mí busca una cosa y es que usted use ese amor para comenzar a ver a los otros seres humanos de una manera redentiva es posible que gente que le cae mal es posible que gente que le ha hecho daño a usted es posible que gente en su familia con la que usted no se lleva con la que no tiene nada de química excepto si ustedes dos se juntan hay una explosión ese tipo de gente con la que usted no se trata con la que usted no le gusta o a la que usted ve así de reojo usted puede vencer esas cosas a través del amor que nos fue revelado en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo usted tiene el arma más poderosa que hay en el mundo para hacer la paz con las personas eso es lo que dice Pablo San Pablo dice usted y yo podemos ver a la gente completamente diferente fue lo que le dijo a Filemón en su corta carta la miré con ustedes el domingo pasado y les recuerdo a ustedes que cuando Pablo envía a Onésimo el ex esclavo de Filemón un hombre rico un hombre devoto también a Dios la apelación de Pablo para con Filemón es te lo envío antes era un esclavo pero ahora es un hermano amado quiero que lo veas diferente no hay no hay una carta más pequeña en el Nuevo Testamento que hable de manera más poderosa acerca del poder redentivo del amor en las relaciones humanas que esa carta usted puede ver hasta su enemigo con ojos diferentes si usted abraza el amor de Cristo